bien gente ahora les voy a enseñar la configuración que yo tengo para que me vaya sin lag entonces bueno vamos a ir a las configuración de geforce y vamos a ir donde dice geforce now vamos a hacer esto rápido vamos al grano directamente vamos a donde dice ubicación de servicio entonces bueno vamos a darle ahí y va a estar por defecto en automático entonces yo seleccione la que dice us show west la tercera cuarta seleccione esa y en donde dice calidad de secuencia abajo donde dice frecuencia máxima de bits le di en automático depende de su internet y en resolución les recomiendo que seleccionen 720 a 30 gps o a 60 depende de la velocidad de su internet en este caso yo voy a seleccionar 60 porque pues si me los corre sin problemas y eso que mi internet no es muy bueno y ahora mismo les voy a enseñar un speed test de mi internet para que no vean que no les miento entonces bueno ahora le vamos a dar a jugar y quiero que vean y con la configuración que les mostré fíjense que no tenemos que esperar tanto pueden ver ahí que solo quedan 10 jugadores antes que yo o sea y esto es lo estoy haciendo así al momento no estoy cortando el vídeo y volviéndola a grabar en otro momento pueden verse en la hora y vean y está me sacó solo 10 jugadores y después iba yo y yo tengo la cuenta gratis no tengo la pagada o sea no tengo la versión free pero la verdad es que si vale la pena mucho este esta aplicación ya si ustedes tienen la disposición de pagar en la cuenta premium la verdad es que si conviene está muy muy bien pero bueno en este caso como le digo tengo la cuenta free y se ven que sólo me salieron 10 10 personas y después voy yo y de hecho no se está tardando tanto porque estoy diciendo más rápido y no estoy haciendo aquí ningún corte y como pueden ver pues ya cargó o sea ya está cargando de hecho aquí bueno vamos a esperar a que termine de cargar y bueno creo que aquí voy a hacer otro corte porque pues tarda un poquito en iniciar el juego o sea en llevarnos adentro entonces bueno vamos a esperar bueno voy a hacer o voy a acelerar poner una cámara rápida que es lo que lo más adecuado porque luego hay mucha gente que no me cree bueno entonces bueno voy a poner una cámara rápida y ustedes lo van a ver es todo esto en cámara rápida ahora mismo bien y como ven pues ya inició el juego en este caso y como que se ve en cámara rápida como que se ve lagueado pero bueno es porque le esté aumentando la velocidad y pueden ver que ahí está me lo cargó bien de inmediato sólo tuve que esperar alrededor de un minuto un minuto y medio más o menos ustedes pueden ver en el vídeo son testigos de ello y bueno ahí voy a entrar una partida y les voy a mostrar cómo corre jugando una partida con esta configuración que yo tengo y les recomiendo que la hagan para que les vaya mucho mejor el juego y aparte no tengan que esperar tanto y bueno ahorita después de esto les voy a enseñar la velocidad que tengo de internet para que vean que no les miento en cuanto que les digo que no tengo una conexión muy buena entonces bueno les voy a dejar un poquito con el juego de hecho aquí me va a mandar ya al avión y ahí les voy a mostrar la partidita y vean pues que ahí me corre bien no del todo en full hd 4k 1 y media descarga pero la verdad es que me va muy bien de hecho yo tengo una velocidad muy baja que se las voy a mostrar ya no voy a repetir más esto pero vean o sea corre bien el juego de hecho los controles al principio si son un poquito complicado de como agarrarle la onda no como que jugar con los controles pero una vez que tú te acostumbras a los controles pues ya se te va a ser más fácil y ya vas a poder jugar más agustín entonces bueno pueden ver que ahí estoy jugando y me va muy bien de hecho ustedes lo están viendo entonces bueno voy a decir voy a dejar un poquito del juego y pues ya está o sea es la configuración que yo uso para que no me dé tanto lag ya saben está al principio y bueno este vídeo sólo este gameplay es para mostrar que pues va bien de hecho ya pienso subir unos gameplays de fortnite como tengo un mando pues yo lo puedo conectar y pues no se van a ver los botones de la pantalla pero bueno ustedes tienen un mando pues les recomiendo pues que lo conecten obviamente pero y que se juega mucho mejor es como si estuvieras jugando en una consola en serio esto es creo que otro nivel le digo pueden ver ahí yo estoy construyendo con los botones virtuales entonces le digo una vez que le agarran más o menos la onda pues ya van a acostumbrarse a este modo de juego con los controles no es complicado la verdad como pueden ver ahí ya está incluso construyendo pero bueno entonces espero les haya gustado el vídeo hagan la configuración déjenme sus comentarios suscríbanse no olviden activar la campana de notificaciones para que los notifique cada vez que llega un vídeo creo que voy a hacer algunos directos de hecho no puedo hacer directos porque mi internet no es bueno y ahí se ve esa es la prueba bueno pero antes les voy a dejar con el test de velocidad de mi internet entonces no voy a hacer un corte y quiero que vean cómo va mi conexión de internet que es en serio ustedes la van a ver y van a decir cómo es que me va también el juego o sea la verdad no creo que tengan una conexión más lenta que yo entonces bueno voy a hacer un corte aquí y ahora sí les voy a mostrar la velocidad de mi wifi vamos a ponerle 5 porque está muy buena la aplicación está excelente y bueno ahora sí vamos a ir a nuestra aplicación bueno el speed test que es para verificar la señal la cobertura de mi internet de hecho voy a tapar al al proveedor de internet no quiero llamarlos entonces bueno creo que tal vez ya sepan quién es pero no quiero que vean ahí le voy a dar speed test ustedes pueden ver que estoy saliendo directo de mi teléfono entonces no es ningún truco porque hay mucha gente que no cree o a veces pues yo sé que es difícil creer esto pero pues bueno pueden ver ahí que yo estoy haciendo todo para que vean prueben que tengo una conexión pues mala si podría decir pero el juego me va bien con esta configuración que les mostré y bueno eso sería todo ahora sí nos vemos en el próximo vídeo 1 2 1 adiós